Acompañado de sus hermanos, hijos, nietos y amigos, don Elías Gamiño García, a sus 86 años, presentó su segundo material discográfico, Los Campiranos del Sur. Es una obra que nos deleita con 18 temas inéditos de música típica michoacana de Tierra Caliente, los cuales desde que tenía 10 años de edad, su abuelo le enseñó a tocar. Esa que le gerró mi hija ahorita, que es hoy perdí tus ojos. Bueno, pues son 18 los que trae. Desde hace más de 76 años que recuerda que su abuelo le enseñó a tocar el violín, dijo haberse apasionado por la música como son los zones y jarabes típicos de Tierra Caliente. Dentro de su trayectoria, don Elías recuerda haber tocado con Los Campiranos del Sur en más de 500 bodas en todo Michoacán. En aquel tiempo que yo toqué, hasta que yo me acuerde, 500 bodas. Hasta que yo me acuerdo. Sí, sí, muchas gentes me hablan que yo toqué su juego de ellos, pero yo ni opción es que los conozca. Para los amantes de la música típica de Tierra Caliente, don Elías tiene su nuevo disco que se encuentra a la venta en las instalaciones del Museo del Estado. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.